buenas qué pasa tatico bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción primo tito wp nathan el cano mi gente después de partirla con la people 2 en el álbum de peso pluma por cierto muchas gracias de corazón porque con ese vídeo llegamos a los 100k suscriptores nunca lo olvidaré y os debo la reacción de genesis que la vamos a hacer esta semana así que abajo tenéis todas mis redes sociales y ahí está el mi twitch estar atentos que siempre lo puedo por instagram le damos en twitch y luego lo subo a youtube genesis no se me ha olvidado pues se puede partir la people 2 con peso pluma junte con natural cano primo me encanta el título me flipa el título luego diré por qué y ya está me lo habéis pedido un montón creo que va a ser un corrido bélico de estos hermanos que tienen ganas de sacarte las metralletas y ya está poco más mi gente ya está que si no estás suscrito que te suscribas ahora vamos a por los 200 y déjame un vehículo y un comentario así llegamos a mil primo vídeo oficial tito wp nathan el cano vamos a darle a ver qué tal vale empieza bien bélico un minuto ni minuto segundo 35 y ya la primera referencia al tusi quería que me echara un polvo rosa como ella pidiera otra botella minuto ni minuto segundo 35 y ya la primera referencia al tusi quería que me echara un polvo rosa como ella es una tusi bar muy buena primera buena referencia al tusi y no dejamos ni un minuto de tema nos ha empezado bastante bien bastante bélico no me esperaba que fuera a entrar tan pronto ya no sabía quién de las dos iba a empezar pero no me esperaba que fuera a entrar tan pronto o sea si empezaba el nata pensaba que iba a ser como un verso más largo me ha sorprendido la entrada cuando llegue al antro mire que era la más bella y me fui sobre de ella primo ya se la sabe llegue cuando lady gaga directo a la mesa brincaron unas vergas y ahí empezó el desmadre hermanos los del don periñón lady gaga han tenido que subir las acciones y las ventas después de que quién sería el primero que lo dijo peso pluma no lo sé no voy a decir que fue pues no lo sé cien por cien seguro yo creo que el primero que se lo escuché fue a peso pluma cuánto han tenido que vender después de que empezaran todos los de los corridos tumbados a meterlo en sus temas hermano lo habéis pensado una vez yo cada vez que escucho una barra de esa lo pienso no no piense que traigo dios que es la 45 lo que he dicho que me gusta el título es porque yo tengo como una especie de hermano mayor se llama borja que es como mi hermano mayor pero sin serlo no y siempre que nos decimos primo y él me ha enseñado siempre pues este tipo de música no de los corridos la salsa sabes todo eso no y se lo he mandado y le he dicho mira primo me recuerda este tema a ti porque habla de los primos no tiroteado en el party tiroteado en el party La historia que están contando está bastante guapa, es una historia del inciulo. Me acuerdo y me río, primo, me pegaron un balazo pero sigo al tiro, primo, mejor pisele a la troca y al rato los minos. Lo que me esperaba, lo que me esperaba, lo que me esperaba, un corrido bélico, de metralleta en el aire, ya hasta un tiroteo en el videoclip, hermano. Lo que me esperaba y lo que quería, qué buen junte hacen, qué buen junte hacen, que a mí el nata bélico no es como mi nata favorito. Me estoy escuchando ahora muchísimo a través del tema de Estrella y el de Carlitos es que siempre como que lo escucho, siempre lo tengo ahí como... O sea, como que es un tema que siempre me suelo escuchar, así de día a día. Pero la de Estrella hacía mucho que no la escuchaba y este mes pasado creo que ha sido la 15 o la 16 que más escuché en junio. Vaya temazo, si no lo escucháis, si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Y nada, lo que me esperaba, hermano, un palaco, un corrido bélico, un... Pues un tema a la altura de estos dos, la verdad, no parando a sorprendernos para bien. Tema que está sacando nata, tema que me está flipando, la verdad. O sea, por ahora creo que estos 24 no falla ninguno. Quizás el que menos me ha gustado de todo ha sido el que sacó en el disco de Pesos Blumas, ¿eh? Y mira que tampoco es... O sea, que es un buen tema, pero ese quizás es el que menos me ha gustado este año. Así que ya está, mi gente, poco más. No se me olvida, esta semana le damos a Genesis. Muchas gracias por los 100K. Si no estás suscrito, suscríbete. Así llegamos a mis likes, dejadme un verigúdico comentario. Y ya está. La metralleta afuera. Nos vemos en un nuevo vídeo. O sea, bueno, pasan cosas.